¡Hola! Este es un resumen del tercer episodio de Hoshi Ainozora. Si no vieron los anteriores, pueden hacerlo dándole click al link que acaba de aparecer en la pantalla. Maki termina llevando a los chicos a su casa a comer y su mamá llega temprano, así que la conocen. Es que miren, se nota que Shinjo está re emocion por ver a una madre tan buena como ella, invitarles a volver cuando quieran. Solo fue una expresión y su voz en una escena de menos de 5 segundos, ¡ay! ¡Deja de joder! Los chicos tienen un partido de práctica todos para que Maki tenga experiencia en estos. El primero es contra Taijo y Shingo, que no tienen oportunidad contra nuestro niño pródigo y pierden 2 a 0. Lintaro y Tsubasa son los siguientes. Akayo Shinjo comienza a molestarse porque Maki prácticamente no le deja jugar ya que atrapa todas las pelotas. Lo entiendo, me pasaba cuando jugaba dados en Mario. Otra vez ganan. Itsuki y Nao. Itsuki comienza a apuntar a Maki directamente, causándole problemas. Pero en cuanto Maki pregunta qué debería hacer en ese caso, ya lo tiene cubierto. Y ganan de nuevo. ¡Dime cuál es su poder de pelea! ¡Es de más de 9.000! Maki comienza a decirles que es porque ellos son malos, así que Shinjo se emputa y le dice que es cierto, que son malísimos. Y se va al. Ya en casa, le dice a su hermano que debe ser su culpa, ya que él es el capitán y que su mamá también piensa lo mismo. No se preocupa. ¿Eh? Es un hijo, por lo tanto, no hay relación con la familia. Por lo tanto, Toma no es malo. Solo es malo. Y con la madre, Toma no es malo. ¡No estoy llorando! ¡Estoy llorando! Igual no se lo creyó porque no fue a la práctica. Entonces, los chicos estaban procrastinando cuando llegaron dos weys a molestarlos. Y se ensañaron con Itsuki. Le siguen provocando hablando mal de su familia hasta que... ¡Eso te pasa por zorra! Lo malo es que la raqueta se rompió. Digo, que le comenzó a sangrar la cabeza. Por suerte, no lo castigaron. Estando los chicos en el vestuario, le cuentan a Maki por qué Itsuki no se quería cambiar enfrente de él. Porque no se quería cambiar enfrente de él. Resulta que, teniendo un año, una vez su madre le tiró agua hirviendo y todavía tiene las cicatrices. Por suerte, ahora ella ya no vive con ellos. Al menos su hermana es chida. Maki llama a Shinjo para decirle que no se atreve a dejar el club. Muchas veces. Y su hermano le dejó este colgante que luego se lo puso en la mochila. Al día siguiente sí aparece y se disculpa por lo que pasó. Después del ending, Maki les dice que tienen que cambiar las parejas porque ese es el problema de que sean tan malos. Debido a que las eligieron ellos y no encaja con el juego. Así que ahora nos tocará descubrir cuáles quedarán. ¿Saben? No me molesta que Maki sea bueno sin haber jugado antes. Porque hace poco descubrí que era una wea posible. Verán, historia random. Mi tío practicaba tiro con arco solo. Un día llegó a una competencia siendo un novato y la ganó. Por sobre personas que llevaban practicando años. Después estuvo en más competiciones y siempre terminaban de los primeros. Así que en menos de un año acabó llegando a las nacionales. Así que ahí está. Es posible. Mientras sea posible y tenga mi drama, yo estoy bien. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Tengo otros videos así de animes en emisión de esta temporada. Si quieren verlos están en el canal. Nos vemos. Adiós. La luz comenzó a parpadear en el cuarto mientras estaba grabando. Fue raro.